Hola, disculpa que tuve problemas de conexión. Iniciamos esta reunión. Les doy la más cordial bienvenida, compañeras y compañeros, y le solicito a la senadora secretaria de esta comisión proceda a informar sobre la existencia del poro reglamentario. Buena presidenta, procedo a tomar lista de asistencia, si me permite. Senadora Anahilia Rivera Rivera. Presente. Nancy Sánchez, presente. Senador José Erández Bermúdez. Gracias, senadora. Senador José Antonio Cruz Álvarez Lima. Álvarez Lima, presente, por favor. Gracias, senador. Senadora Nancy de la Sierra Arámburo. Presente. Gracias, senadora. Senador José Ramón Enríquez Herrera. Lo veo aquí, senador José Ramón Enríquez Herrera. Presente, querida senadora. Un gusto saludarlos a todos. Gracias, senador. Igualmente. Senadora Claudia Ruiz Mación. Presente. Gracias, senadora. Senadora Raúl Bolaños Cachocué. Presente. Senador Miguel Ángel Mancera Espinosa. Presente. Gracias. Gracias, senador. Senador Damián Cepeda Vidalés. Presente, senadora. Gracias. Senador Dante Delgado. Con doce integrantes, senadora, tenemos corum legal. Falto yo. Saúl López Ollano. Senador Saúl López Ollano, lo tengo ya registrado. Ah, gracias. Gracias. Muchas gracias. Senadora secretaria, habiendo el quórum reglamentario, se abre la reunión. El orden del día ha sido distribuido con oportunidad, con lo cual se ha informado de los asuntos que corresponden a la agenda del día de hoy. Por ello, de no haber inconveniente por parte de las y los presentes, solicito a la senadora secretaria de esta comisión consulta en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Consulta en votación económica si es de aprobarse el orden del día. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo, levantando su mano. La mayoría de los senadores aquí presentes no tienen, no tienen prendidas sus cámaras. Les solicitaría que enciendan sus cámaras. Los que están visibles, todos por mayoría, senadora presidenta. Gracias. Si los que estén por la negativa, se aprueba, presidenta. Gracias. Aprobado el orden del día, pasaremos al análisis, discusión y, en su caso, votación del único proyecto de dictamen listado, que es el de las Comisiones Unidas de Justicia, de Salud y de Estudios Legislativos II, con opinión de la Comisión de Seguridad Pública en relación con la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, el cual ya fue previamente votado y aprobado por la Comisión Coordinadora de los Trabajos de Dictaminación, que es la Comisión de Justicia. Pregunto a los presentes si es de aprobarse la dispensa de la lectura. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestando, levantando la mano. Los que estén por la negativa, se dispensa la lectura del proyecto de dictamen y procederemos a su discusión. Previo a pasar a la fase de discusión del asunto, quisiera hacer las siguientes puntualizaciones sobre el mismo. La minuta materia del dictamen que fue reemitida a esta soberanía por la Cámara de Diputados para efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional, en virtud de las modificaciones de dicha Cámara en su carácter de revisora, quien determinó pertinente hacer sobre el proyecto originalmente enviado por el Senado en fecha 19 de domingo de 2020, varias modificaciones. Respecto a los cambios realizados por la Cámara de Diputados contenidos en la minuta, tenemos que el dictamen aprobado solo se mantiene en sus términos en 11 de los 64 artículos originales del proyecto y que adicionalmente el Pleno de la Cámara admitió reservas a 10 artículos del mismo. De estas modificaciones, la mayoría son técnica legislativa, pero también gran parte son mejor, las cuales por diversas razones expresadas en el dictamen que ahora se discute no mejoran el proyecto de regulación del cannabis, sino que por el contrario deshacen varios avances logrados por esta Cámara. Esta cuestión fue ya discutida el día de ayer en la Comisión de Justicia, en la cual se aprobó este dictamen y en la que estuvimos muchos de los integrantes de esta comisión presentes. En tal orden de ideas, la propuesta de aprobación de este dictamen descansa en el análisis y la valoración de manera ponderada sobre las consecuencias de la aprobación o rechazo del proyecto contenido en la minuta. De este modo, el dictamen se inclina por la aprobación de la minuta, considerando que con ello se podrá, en primer lugar, dar cumplimiento a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1-2018. En segundo lugar, iniciar con la implementación paulatina de la regulación del cannabis psicoactivo, permitiendo con ello el goce efectivo del derecho humano libre del desarrollo de la personalidad. También se podrá iniciar con el impulso a la industria del cáñamo y con los plazos determinados en las disposiciones transitorias. Todo lo anterior sin ser óbice para que las legisladoras y los legisladores, una vez que entre en vigor el decreto respectivo, presenten iniciativas que contengan propuestas tendientes a enmendar los hierros en los que incurre la Cámara de Diputados, así como aquellas que consideren necesarias para la adecuada implementación de la regulación integral del cannabis. Hechas las precisiones y aclaraciones que anteceden, doy paso a la discusión del asunto. Para ello, pregunto a la Asamblea si alguno de los presentes desea hacer uso de la palabra en relación al dictamen, solicitando a la secretaría de esta comisión tomar lista de oradores de ser el caso y darles la palabra. Por favor, adelante secretaria. Gracias, con su venia, presidenta. En listo, como los estoy viendo aquí en pantalla, la senadora Claudia Ruiz. La senadora Nancy de la Sierra. El senador Miguel Ángel Mancera. La senadora Jesúsa Rodríguez. El senador Damián Cepeda. ¿Algún otro senador que quiera intervenir? Por favor. Hay en listados cinco. Álvarez Lima, por favor. Álvarez Lima. Gracias, senador. Hay seis senadores presentes. Tendría en primer lugar la senadora Claudia Ruiz, senadora secretaria. Presidenta. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Buenos días, compañeras y compañeros. Inicio mi intervención y mi reflexión con ustedes estableciendo que yo voté a favor del dictamen que se trabajó en el Senado de la República. Voté a favor porque creo que el Estado mexicano debe regular el uso del cannabis con una perspectiva de derechos humanos, de salud pública y también de justicia social, porque participé, como muchos de ustedes, en los trabajos que duraron meses, en la construcción de un dictamen que equilibrara estos tres ejes rectores que se sensibilizó con el diálogo y la interacción con grupos de la sociedad civil, con un estudio también jurídico serio respecto del mandato que la Corte le había dado al Congreso de la Unión en esta materia. Y porque creo que se realizó un esfuerzo también muy serio y responsable para lograr un dictamen que recogiera preocupaciones atendibles de distintos grupos de la sociedad, que nos permitiera cumplir con el mandato de la Corte y que sentara las bases para una nueva regulación en este tema, que también, debo decir, al igual que todos ustedes tengo presente, genera polémica, incluso división adentro de los propios grupos parlamentarios, porque también la sociedad mexicana está dividida respecto de la pertinencia de cómo y cómo regular este tema. Sin embargo, habiendo votado a favor y estando muy cómoda y sólida en mi convicción de que fue un voto congruente con mi forma de pensar y con la responsabilidad que tengo como senadora, hoy me encuentro ante la situación de tener que votar en contra de este proyecto de dictamen. Y por qué votar en contra de este proyecto de dictamen, si como se ha dicho ayer, participé también en la discusión de la Comisión de Justicia, es mejor tener esta regulación que no tener nada. Todas las normas son perfectibles y podemos ya, incluso, porque así se planteó ayer en la Comisión de Justicia y hoy en la presentación que ha hecho la presidenta de la Comisión, se recoge un poco esta línea de argumentación también. Desde ahorita podemos ya empezar a vislumbrar cómo modificar este dictamen que se pretende aprobar porque tiene innumerables yerros. Y yo como legisladora no puedo votar a favor de un dictamen que en su apartado de consideraciones, en la segunda consideración dice, por ejemplo, que es las modificaciones de la Cámara de Diputados, y cito textual, infringen los derechos humanos, violan la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, incluso se corre el riesgo de incumplir con la declaratoria de inconstitucionalidad que dio origen al mandato de la Corte que nos dio en el Congreso para elaborar los estudios que hicimos para poder regular el tema del uso del cannabis. Y de ahí todas las consideraciones, una tras otra, hablan de inconstitucionalidades, de antinomias, de discriminación en perjuicio de los consumidores, de contradicciones en la competencia de la Comisión Nacional de Adicciones, que ahora además de tener a su cargo el tema de adicciones, va a tener a su cargo el tema de regular un nuevo mercado y una actividad productiva, es un contrasentido, y reitera las inconstitucionalidades, la simulación incluso, simulación de las acciones afirmativas, la eliminación de indicadores para medir y evaluar la implementación de la regulación del uso del cannabis, y una serie de cosas que apuntarían a que la propuesta del dictamen es que se negara, se rechazara la minuta de la Cámara de Diputados, pero no. Después de hacer todas estas consideraciones y hacer pedazos la minuta de Cámara de Diputados, nos piden que votemos a favor. Entonces, compañeras, compañeros, yo creo que por congruencia con el trabajo que se ha hecho en el Senado de la República, por convicción incluso personal de que se debe legalizar el uso del cannabis, por la convicción también de que hay que tener un primer paso de regulación, pero hay que darlo en el sentido correcto, y porque no puedo como Senadora de la República votar un dictamen que está admitiendo que contiene inconstitucionalidades, antinomias, infringe derechos humanos, y no va a servir en un esfuerzo serio de regulación, yo creo que no podemos votar a favor. La verdad es que me da mucha pena, porque yo quisiera votarlo a favor, pero de verdad los invito a leer de nueva cuenta el propio dictamen en su apartado de consideraciones, y se darán cuenta que es un contrasentido. Bueno, yo anuncio que en el grupo parlamentario del PRI hay un voto libre en este sentido, pero que hoy la mayoría nos inclinamos a votarlo en contra por estas y otras razones que mis compañeros se expusieron ayer en Comisión de Justicia, y seguramente muchos lo harán hoy en esta. Voy a presentar un voto particular, presidenta, se lo haré llegar, y de verdad lamento mucho. Yo creo que la premura no nos debe hacer votar una incongruencia de este tamaño, que la Corte no nos puede obligar a ponernos de acuerdo, pero sí a agotar el proceso legislativo. ¿Por qué no podemos modificar lo que ya el propio dictamen dice que constituyen hierros e inconstitucionalidades graves? ¿Por qué no lo podemos modificar y regresarlo a la Cámara de Diputados para que se concluya el proceso legislativo? Eso sí sería cumplir con el mandato de la Corte y con nuestra responsabilidad. Por estas y otras razones que también remitiré y presentaré como reservas en el Pleno, anuncio entonces mi voto en contra. ¿Es cuánto, presidenta? Tiene la palabra la senadora Nancy de la Sierra, presidenta. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos, compañeros senadores. Pues la verdad es que es realmente preocupante la revisión que hizo Cámara de Diputados con todo el respeto que me merecen. Primero, porque desde que se elaboró esta legislación, el Partido del Trabajo se comprometió a impulsar un enfoque de derechos humanos y justicia social para la liberación del canario. Es por ello que ante el impacto y trascendencia de este tema en la vida pública nacional, aplaudimos en su momento que las comisiones dictaminadoras emprendiéramos una ardua labor legislativa con foros, encuestas, mesas técnicas, opiniones de expertos que permitieron enviar a la Cámara Revisora una minuta que reflejó el consenso de todas las fuerzas políticas y colocó a la persona usuaria en el centro, respetando sus derechos al libre albedrío y el desarrollo de su personalidad. Se trata de un ejercicio de parlamento abierto que en palabras del Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto ha sido el mejor planeado y ejecutado en el Senado en lo que llevamos del ejercicio. Considerando este gran esfuerzo realizado para aprobar una legislación de calidad, hoy debo expresar que aunque respeto plenamente las facultades de la Cámara Baja, lamento profundamente los atropellos que esta inscripción la minuta a discusión, a través, por supuesto, de modificaciones estigmatizadoras y regresivas. Antes de profundizar respecto a estos dichos cambios, quiero aclarar que el PP votará a favor de este dictamen porque un voto en sentido contrario podría representar un grave retroceso para la protección de derechos. Sin embargo, no podemos ni debemos dejar de mencionar los importantes vacíos provocando gracias a estos cambios que hizo la colegisladora y que deberán revisarse de manera inmediata. Una de las modificaciones más preocupantes es la eliminación del Instituto Mexicano para la regularización y control de la canasta, el cual sería sustituido a funciones por CONADIC, por la Comisión Nacional contra las Adicciones. Hablo en este sentido con esta incongruencia que se hace esta modificación. Un órgano que no está diseñado para regularizar un mercado, sino para conducir la política nacional en materia de prevención y tratamiento de las adicciones. Sin duda, esta medida contribuye a la estigmatización del consumo del canario. Así como también frustra los esfuerzos que podrían realizarse para reivindicar las actividades económicas que giran en torno a la producción del cultivo y venta de las sustancias. Por otro lado, se plantea el absurdo de que las personas tengan que solicitar un permiso ante la autoridad para poder consumir cannabis de uso adulto en la privacidad de soga, lo cual representa, de verdad es increíble, una injerencia excesiva e injustificada en la vida privada de las personas, en el derecho al libre desarrollo de la personalidad al tiempo de lo poco realista y contradictoria con el sentido de otras normas de la misma. Además, son particularmente preocupantes las implicaciones socioeconómicas que acarrearán varias medidas incorporadas por la colegisladora, tales como la autorización de una integración vertical del mercado de cannabis, la eliminación de la obligación de otorgar asesoría y acompañamiento a los pueblos y comunidades campesinas y ejidales que han sido afectadas por el sistema prohibitivo vigente. También quiero comentar que se elimina la obligación de implementar mecanismos para impulsar la micro, pequeña y mediana industria del cannabis no psicoactivo, una serie de disposiciones que dejan desprotegidas a las personas cuyos derechos han sido más vulnerados por las tajantes prohibiciones del cannabis, relajando a segundo plano los productos nacionales y abriendo las puertas a que los grandes corporativos acaparan el mercado. Si bien estas cuestiones ya son lo suficientemente preocupantes por sí mismas, también lamento que se haya suprimido del instrumento fundamental el Plan Nacional de Seguimiento y Mejora de la Implementación de la Regulación de Cannabis, la obligación del Congreso de la Unión de revisar la legislación cada año después de su expedición. Es increíble, pero lo anterior es alarmante. Es evidente que los reclamos de la sociedad civil no han sido del todo atendidos a través de esta legislación. Todas y todos aquí estamos conscientes de que esta minuta está lejos de ser perfecta, por lo que su pronta revisión será indiscutible y necesaria. Es por eso que debemos contar con estas herramientas que permitan mejorar progresivamente la política en la materia. Concluyo señalando que este dictamen apenas cumple, y lo reitero, apenas cumple con lo ordenado por la Suprema Corte y definitivamente ignora muchas de las experiencias de las y los mexicanos que presentaron en el Senado de la República. Respecto plenamente, y lo reitero, las facultades de Cámara de Diputados como Cámara Revisora, pero creo que la minuta de vuelta a esta Cámara refleja una falta de reflexión y de escucha. No obstante, como lo reiteré, el PT votará a favor de esta reforma porque estoy consciente de que una liberación del cannabis, aun sea mínima, como lo está presentando esta minuta, no solo es urgente y necesaria, sino es nuestra obligación conforme al mandato del alto tribunal. Sin dejar de mencionar que aunque se haya eliminado la obligación legal de revisar esta legislación dentro de un año, nosotras y nosotros tendremos el deber moral de hacerlo con un enfoque de derechos humanos y justicia social. Yo hablo en representación del Partido del Trabajo, pero tengo mi opinión personal, y por supuesto que estaremos valorando una vez que se discute en el Pleno. Si no se le hacen cambios a este dictamen, pues tendremos de manera personal que hacerlo en contra. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Miguel Ángel Mancera. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas mis compañeras, a mis compañeros senadores. Y yo quisiera comenzar señalando que en el grupo parlamentario no solamente hemos coincidido con la necesidad de regular el uso de cannabis, sino que presentamos una iniciativa también en este sentido. Hemos acompañado los planteamientos de muchos de mis compañeros y compañeras. hemos estado en largos debates a fin de poder llegar a puntos de encuentro. Y me parece que el documento que se había logrado en el Senado de la República estaba buscando precisamente dar cumplimiento a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia y además poder brindar a toda la gente la posibilidad de un uso y aprovechamiento pleno de las propiedades de cannabis. Este fue el espíritu que siempre ha impulsado cada una de las participaciones, cada una de las reuniones. En este sentido, yo quiero recordar que la Suprema Corte de Justicia estableció la inconstitucionalidad de los artículos 235, párrafo último, 237, 245, fracción primera, 247, párrafo último, 248 de la Ley General de Salud en la resolución de los diferentes amparos que dieron paso a establecer jurisprudencia. Esto es lo que marcó la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia resolvió autorizar el consumo personal de marihuana con fines lúdicos y recreativos y por eso se dio en el trámite de juicio de amparo esta firme resolución que se vuelve fuente del derecho y que se tiene que acatar en sus términos. La Suprema Corte de Justicia también resolvió que la COFEPRIS debe determinar lineamientos, modalidades para otorgar los permisos. Eso fue lo que se resolvió y se reiteró por la Suprema Corte de Justicia. Desgraciadamente, en el dictamen que hoy se presenta, me parece que no estamos cubriendo estos alcances. Esta obligación que tenemos compañeras y compañeros es una sentencia de amparo que obliga a las autoridades, en este caso al legislativo, a cumplirla, a cumplirla en sus términos. Y a mí me preocupa muchísimo que en el dictamen que pudiera llegar a aprobarse, quienes así lo hagan, se diga expresamente y que de constancia, que obviamente va a llegar a la Suprema Corte de Justicia, de que estamos conscientes de que no se cumple, de que hay inconstitucionalidad, de que se afectan los derechos humanos y además se enumeren cuáles son todas estas inconsistencias y cuáles son todos estos puntos de inconstitucionalidad. Porque llegado el trámite del juicio de amparo, seguramente los quejosos, son varios, pues lo que van a sentir es que no se está cumpliendo con lo que dijo la Suprema Corte de Justicia y podrán promover un incidente, pues, de este incumplimiento que lleva a una inejecución clara de la sentencia. De ser así, pues, la Suprema Corte de Justicia tendrá que estudiar, pero si hay una confesión expresa de la autoridad, pues, me parece que todavía lo agrava más. Yo creo que esta parte del dictamen se debe de reconsiderar, porque más allá de que se aclare nuestro sentir y que pudiéramos considerar que es muy sano señalar lo que advertimos, yo creo que estamos en una confesión así, expresa, de que es inconstitucional un dictamen que se va a aprobar. No me parece la vía. Las violaciones, comparto ya muchas de las que se han señalado aquí y me parece que hay que recordar una más. Se habló de proteger a las personas menores de edad y no se está protegiendo en este nuevo documento a las personas menores de edad. No se establece que el fumar en lugares públicos, ahora me refiero a lugares públicos, debe de efectuarse sin afectar a los menores de edad, a las personas menores de edad, a las personas que la propia Suprema Corte de Justicia señala que deben ser protegidos, es decir, donde haya terceros que no hayan brindado su autorización. Esto ni siquiera está en el dictamen contenido. Y lo que sí está, pues son cosas que nosotros habíamos superado aquí en el debate, que entendemos que es de una sola línea y que estábamos acompañando, como es ya no invadir los temas de vivienda, no invadir los temas de vivienda para efectos de los permisos, no invadir esta libertad de desarrollo al volver a requerir estos permisos, como ya se señaló aquí, e incluso regresar a un debate que sí es cierto, habíamos ido más allá, pero aquí hay compañeras y compañeros que hicieron hincapié y que al final acompañamos, como es el hecho de sancionar la posesión simple. Hoy se vuelve a sancionar la posesión simple únicamente con el referente de la cantidad, que era un debate que ya habíamos superado. Entonces, por todas las consideraciones en donde yo también estoy claro que hay violaciones constitucionales, como hoy lo dice el dictamen, ojalá que ya no lo diga, como hoy lo señala, vamos a proponer al Pleno las reservas correspondientes, porque no podemos acompañar esos artículos, dado que estaríamos siendo parte del incumplimiento de la ejecutoria. Si los acompañamos, vamos a ser parte del incumplimiento de la ejecutoria, e incumplir una ejecutoria de amparo lo que implica es separación del cargo y obviamente consignación. Entonces, yo creo que hay que reflexionarlo muy bien, con mucho cuidado, esta parte de incluir en el dictamen, esta confesión de que nosotros somos sabedores de que hay inconstitucionalidades. Y las que ya están señaladas en el propio dictamen, más otras que estamos advirtiendo, vamos a plantearlas en las reservas correspondientes. Por eso es que en el grupo parlamentario nosotros vamos a ir en este momento en abstención y vamos a buscar que en el Pleno se puedan recomponer las reservas que vamos a presentar, porque nos parece muy importante que no se afecte lo que la propia Suprema Corte de Justicia ya ha señalado como una necesidad de cumplimiento y nos ha dado las ampliaciones necesarias del plazo. Muchísimas gracias, presidente. Continuamos, presidenta. Tiene el uso de la voz la senadora Jesúsa Rodríguez. Muchas gracias. Yo quisiera señalar un aspecto del que se habla poco o se obvia al hablar de este tema, que es la parte simbólica del tema de la cannabis o del cannabis en México. y que creo que está siendo el telón de fondo que le da sentido a toda la discusión que lleva dos años en este tema y que es muy importante que retomemos en su parte fundamental. La sociedad mexicana requiere una mayoría de edad y no ser tratada como infantes. Y en ese sentido, yo fui la primera, quizás la única en señalar cuando el dictamen salió aprobado del Senado. Las inconsistencias y las carencias que el dictamen tenía, pero al mismo tiempo la indispensable necesidad de ir hacia adelante en el país, de no retrasar más, no solo el debate, que han sido 20 años de foros y consecuencias interminables en defensa de la regulación de la marihuana en México, y que finalmente llegaron a este Senado que ha ido igualmente retrasando en uno y otro plazo con la Suprema Corte en la resolución definitiva de este dictamen. Evidentemente, tiene muchas carencias. No hay duda de que la minuta que regresa de la Cámara de Diputados tiene carencias así como las tuvo el dictamen que salió hacia la Cámara de Diputados. Carencias importantes como es la posesión simple y en este caso otra que yo creo que también es muy desigual que es quitar los beneficios de justicia social que se tenían en el dictamen anterior hacia los campesinos y las campesinas de México. Todo eso creo que se tiene que corregir. Y a mí me parece bien que se plantea que se corrija una nueva reforma porque si detuviéramos en este momento este dictamen, esta minuta que llega de la Cámara de Diputados estaríamos una vez más dando un paso hacia atrás o intentando cerrar una puerta que ya no puede ser cerrada. La sociedad mexicana ya dio ese paso hacia adelante simbólicamente y prácticamente el dictamen que se aprobó en el Senado dio paso a una persecución generalizada en el país de dar un avance en sentido positivo a la posición adulta y al respeto a la decisión adulta. Entonces, no hubo que hay que corregir mucho, pero creo que ha llegado el momento de ir hacia adelante y no hacia atrás. Por eso, yo estoy de acuerdo en votar e incluso estuve de acuerdo en votar el dictamen que salió de senadores porque creo que el aspecto simbólico que conlleva el hecho de tratar a la población como adultos es importantísimo en este caso y que ese tema del simbolismo de un avance de México es fundamental y que por supuesto tampoco podemos caer en la simulación de decir que el dictamen es perfecto y que vienen sus mejores términos de ninguna manera porque no somos simuladores como se fue en el pasado como se aprobaban a versiones como la reforma energética por moches y simplemente se hacía aparecer como un gran beneficio a la población. en este caso a mí me parece correcto que se señalen los defectos como repito yo lo hice cuando se mandó a senadores y que se vaya hacia mejorar estos defectos que pueda tener la ley pero que se vaya hacia adelante porque si no más allá de lo que señalan mis compañeros que han hablado antes de si la Suprema Corte valorará o en el caso de los amparos se valorará lo que estaremos haciendo es dar una señal desde el Senado de la República de un gran atraso en el universo global en el que se mueve este tema porque también hay que ver lo que pasó hace tres días en Nueva York también hay que ver lo que está pasando en el mundo en relación a esta planta y no podemos dejar a México seguir simplemente haciendo caso de opiniones basadas en la ignorancia en la falta de evidencia científica y en el prejuicio como ha venido siendo estos 20 años creo que ha sido demasiado tiempo creo que es necesario ir hacia adelante y más allá de todos los defectos que pueda tener esta ley urge ir hacia adelante y proponer de inmediato reformas a esta ley que la mejoren y la conviertan en la ley que los mexicanos necesitamos pero de ninguna manera yo estaría de acuerdo dar un paso hacia atrás muchas gracias gracias senadora tiene la palabra el senador también se queda muchas gracias senadora me parece que el debate que estamos dando sobre la legalización de las drogas en este caso de la marihuana de fondo tiene un debate de qué tipo de país queremos si queremos un país que promueva o privilegie la sana convivencia el fomento de los valores el crecimiento sano de nuestros niños y jóvenes o un país que se preocupe más bien por facilitar el acceso a las drogas esa es para mí la disyuntiva porque es falso en este país no se pueda consumir marihuana está permitido de hecho tú puedes tener hasta 5 gramos de posesión que permíteme tomar la libertad de decirlo así pudiera ser el equivalente de 10 churros y no tienes ningún problema lo único que dijo la corte porque es falso que la corte nos haya obligado a permitir la comercialización de las drogas eso es una mentira no es cierto lo único que la corte dijo es que estaba ilegal o era inconstitucional que se prohibiera el cultivo la cosecha el traslado para el autoconsumo punto de hecho textualmente dice la corte que eso no implica el que se tenga que permitir actos de comercio y textualmente dice que también eso no implica o más bien se tiene que privilegiar el que los niños y los jóvenes pues no sean afectados con ese consumo entonces esta disyuntiva que se presenta hoy como si estuviéramos obligados a abrir permisos para venta de marihuana es falsa no es cierto eso es algo que quieren hacer ustedes compañeros legisladores no es algo que nos está obligando la suprema corte de justicia de la nación entonces yo desde la vez pasada lo dije y en esta ocasión lo reitero estoy en contra sin duda alguna como senador como legislador como padre de familia como mexicano yo quiero un méxico libre de drogas quiero un méxico en donde tengamos sana convivencia quiero un méxico en donde no se facilite el acceso a los niños y jóvenes a marihuana no le veo nada de bueno el que puedan fácilmente tener acceso a estarse fumando un churro en un parque en lugar de estar como viendo que los parques sean espacios pues libres de drogas y que promuevan la sana convivencia en nuestro país esta ley tiene no uno sino muchísimos errores de entrada invade la esfera de competencia de los estados de entrada la convierte en una ley nacional aunque diga ley federal y piensan que pueden sustituir la libertad que tiene cada estado determinar con sus propias reglas como se lleva a cabo la convivencia en su territorio no tenemos facultad díganme en donde en el artículo 73 dice que el congreso de la unión puede legislar e imponer un modo de vida a este país eso no existe no es cierto pero más allá de eso pues aumentan de 5 gramos de churros a 28 gramos la posesión que se puede tener de una persona es decir 56 churros de por sí eso ya es bastante pero no les basta le ponen multa hasta 200 es decir 400 churros y ahora yo quiero alarmar de esto alertar pues lo suben hasta 5 kilos 5 kilos sin pena una multa yo quisiera que pusieran en una mesa si les cabe 5 kilos de marihuana para ver si les parece algo adecuado que pueda tener alguien y que solamente deba de ameritar una multa como que creen que va a ser una persona con 5 kilos de mota puede venderlo señores por favor hombre es más nada más para para poner como referencia lo equivocado que está la ley en esta materia esa medida era lo que se usaba para determinar el narcomenudeo hasta el día de hoy será lo que de ahí para abajo tenían las autoridades locales competencia y ahora resulta que no no hay problema una multita le quitan la prohibición de fumar en la vía pública según esta ley que ustedes quieren aprobar está bien que una persona vaya al parque y se fuma un churro marihuana porque lo equiparan al cigarro es decir quieren ver como que si no fuera una droga si no no es igual que el cigarro de hecho lo está avanzando el mundo prohibiendo los espacios en donde se puede fumar tabaco pero no es igual porque si tiene un efecto psicoactivo entonces ahora resulta que si un padre de familia quieren salir a tener una sana convivencia con sus hijos al parque pues no se van a encontrar con que ahí están fumando marihuana legalmente no es correcto eso pues no puede ser que ese sea el México que queramos aspirar yo entiendo que en la privacidad de su casa en ejercicio de su libre personalidad que triste pero si alguien quiere durarse pues eres mayor de edad adelante y entiendo que no tiene que arriesgar su vida para acceder a él por eso la solución era autoconsumo pues planta unas plantitas ten acceso a la semilla y ahí ten este tu propio consumo pero de ahí a que consideren adecuado que en el parque de tu colonia está bien estén fumando marihuana los jóvenes de veras pues no es no nos va a llevar a nada bueno eso y así como eso me puedo ir a que no tiene prohibición por ejemplo a que en frente en el frente de las escuelas puedan poner una tienda de marihuana les parece bien eso eso es lo que quieren para sus hijos porque no hay una prohibición de distancia ni para el consumo y así me puedo ir con muchas otras cosas malas se dice que con esto se va a bajar la violencia no es cierto dejemos de engañar es como si el crimen organizado se dedicara solo a vender mota o sea fentanilo cocaína heroína metafetamina secuestro extorsión homicidio ese es el crimen organizado no va a cambiar eso es más bien pues una moda que se quiere impulsar de no queremos que la gente pueda fumar marihuana porque tu estado vas a decir que no bueno está bien tienes ese derecho en tu casa ya está legal hazle caso a la corte en términos de cultivo de cosecha pero no tenías que abrir las tiendas la comercialización el andar promoviendo que se fumar marihuana en México en México señores no lo digo yo lo dice la Secretaría de Salud solo el 2% de la población el 2% de la población tiene un consumo diario constitucionario de la marihuana a diferencia de Estados Unidos de Canadá y de Europa que por cierto no es algo que le deberamos de querer copiar el que más mexicanos se droguen en este país si tiene solo un problema con el 2% la solución es el autoconsumo no abrir no el subir las cantidades de reposición no el abrir tiendas de comercialización no el permitir el consumo en los parques por Dios pues no puede ser eso algo positivo este para nuestro país por último decirles que los mexicanos no están deseando esto pues o sea la abrumadora mayoría de las encuestas salvo una es más que yo he visto la abrumadora mayoría de las encuestas nos muestran como los ciudadanos están en contra no quieren que exista el fácil acceso a la droga no quieren que exista la legalización de la marihuana y si le quitas la Ciudad de México que es donde están digamos más a favor hay estados que hasta el 80% está en contra ¿de dónde sacan? que es correcto entonces imponerle a la sociedad que se pueda vender marihuana en las tienditas no me parece que eso sea sano por todos sus motivos yo estoy completamente en contra de la legalización de las drogas estoy en contra de esta ley que por cierto pues tiene vicios de inconstitucionalidad creo que es un absurdo saber que algo está mal y de todas maneras hacerlo muchas gracias senadora presidenta y en la última participación del senador Álvarez ha estado registrado adelante senador gracias hace cerca de 100 años políticos autoritarios y policías corruptos decidieron prohibir penalizar y perseguir el uso sólo de algunas sustancias psicoactivas no de todas por cierto lo único que se logró es crear adefesios policíacos monstruos delictivos dar sangrientos palos de ciego y aumentar el consumo de viejas y nuevas sustancias adictivas este dictamen con todos sus defectos por fin da un paso en el sentido correcto después de años de evadirlo con todo tipo de pretextos y seguir legislando en sentido contrario dar un primer paso en el sentido correcto que es despenalizar y dejar de perseguir es positivo al mismo tiempo varios legisladores nos comprometemos a continuar legislando para corregir errores y configurar un futuro donde se privilegie la responsabilidad y la libertad en el consumo de la cannabis por tanto mi voto será a favor gracias senadora presidenta han concluido las participaciones de los senadores en los estados muy bien muchas gracias senadora secretaria pues no habiendo más oradores consulto en votación económica a los integrantes de la comisión que el asunto ha sido suficientemente discutido los que estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando la mano los que estén por la negativa se cierra se cierra la discusión del asunto ahora le pido a la secretaria recabar la votación nominal sobre el sentido del proyecto del dictamen se procede a tomar la votación nominal presidenta senadora Ana Lilia Rivera Rivera a favor la de la voz Nancy Sánchez a favor senador José Herán Bermúdez Méndez senadora Jesúsa Rodríguez Ramírez a favor senador Saúl López Sollano a favor senador Sergio Pérez Flores a favor senadora senadora María Merced González González en abstención senador José Antonio Cruz Álvarez Lima Álvarez Lima a favor senadora Nancy de la Sierra Arámburo de la Sierra Arámburo en abstención hasta no conocer la opinión del grupo parlamentario gracias senadora senador José Ramón Enríquez Herrera José Ramón Enríquez Herrera Grupo Parlamentario de Morena a favor querida senadora 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 Claudia Ruiz Macías Salinas Ruiz Macías en contra gracias senadora senador Raúl Bolaños Cachocue senador Miguel Ángel Mancera Espinosa Mancera en abstención gracias senador senador Damián Cepeda Vidales en contra senadora por favor en contra senador Damián Cepeda gracias senador Dante Delgado con ocho votos a favor dos en contra y tres abstenciones senadora se aprueba el dictamen gracias senadora secretaria aprobado el dictamen y no habiendo más asuntos previstos en el orden del día se levanta esta sesión no sin antes agradecer como siempre su presencia y participación en esta reunión ordinaria del trabajo de la Comisión de Estudios Legislativos segunda de la Cámara de Senadores nos vemos en el pleno muchas gracias buen día a todas y todos buen día compañeras senadoras adiós de la Cámara Gracias.